Amigos, ¿cómo están? sabores en bolivia está el día de hoy nuevamente con ustedes y listos verdad para comenzar nuestra deliciosa programación hoy nos visita una persona muy joven ya lo conocen y es muy sabroso les presento a matías céspedes como estas matías bien qué gusto de tenerte en el programa nuevamente gracias te ha gustado estar en el programa si está bien no si no le hubiese gustado no estaría acá con nosotros pero matías a ver cuéntanos todas las personas quieren saber qué vas a preparar vaya o paella amigos que les parece que delicioso verdad muy bien cuántos años tienes matías 9 todos se preguntan no es el muchacho tan joven haciendo paella interesante y en tu curso alguna vez se las has preparado algo así delicioso no solamente para tus papis en tu casa bueno hay que empezar a hacer para los amigos matías bien ahora vamos a hacer para todos ustedes amigos 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 conocidos familiares todos van a estar disfrutando de la paella de matías muy bien entonces comenzamos como como quieres proceder voy a poner un poco de aceite de oliva ya perfecto muy bien te lo voy a calentar te lo prendo esto acá para que vaya calentando tu palita ahora le pongo un poco de mantequilla mantequilla muy bien que ya la tienes lista te voy a prestar acá estas cucharitas que te van a ser muy útiles te parece gracias para que puedas manejarte si acaso necesitas una más grande también aquí tienes otra acá eso quieres que se te deshaga la mantequilla se mezcla con el aceite verdad entonces vamos a extender por todo el sartén para que matías pueda comenzar con su deliciosa paella muy bien ahora le pongo cebolla picada ahí tienes la cucharita si quieres ya tiene ya traído todos sus ingredientes muy bien picados a ver veamos esto que termine y eso que es un poco de ajo ah muy bien ajo también qué más ahora primero que se dora esto un poquito si no se pone directo 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 amigos muy bien entonces ahora sí hacemos que esto se vaya cociendo un poco verdad sí ya esto ya se va a ir dorando cocinando y cuál va a ser tu siguiente paso ahora le echo el chorizo en esta etapa tú quieres conseguir que está bien sí muy bien directo esos chorizos pequeñitos también se puede hacer con salchichas con salchichas claro tú has preferido traer unos choricitos de cóctel sí muy bien va a estar muy sabroso porque el chorizo le da mucho sabor verdad vamos a mover para que los sabores se vayan impregnando verdad sí ahora le pongo alas de pollo cortadas vamos a con alitas de pollo ya doradas están doradas ya están cocidas seguí seguí papi muy bien entonces ahora esto se va a terminar de fundir me parecen muy bien con alitas interesante y choricitos no dudo que eso va a estar muy sabroso amigos ahora le pongo el arroz ahora le pongo el arroz muy bien puedes menear con ti y el agua caliente y el agua caliente ¿verdad? muy bien perfecto hasta cubrir ¿no? bastante agua y ahora vas a aumentar la sal toda la sal muy bien muy bien y condimento para paella ¿eso qué? condimento para paella condimento para paella amigos muy bien muy bien y un poco de azafrán esto es importante la sal porque es lo que le da color amigos ¿verdad? sí muy bien tu paella Matías me encanta deliciosa tus ingredientes muy ricos esto va a estar muy sabroso ¿verdad? esto lo vamos a poner acá para no ensuciar el tablero y todo lo que ya no necesitas ¿te parece si lo recogemos? sí ya ¿cuánto tiempo ahora esto tiene que cocer? un poco y luego le pongo los camarones ya ¿un poco significan unos 15 minutos? cinco minutos cinco minutos ya muy bien entonces yo creo que no falta nada para para aumentar los deliciosos camarones que también las traigo ¿verdad? me parecen fantásticos los seguimos recogiendo para que todo esté ordenadito qué fácil hacer la paella ¿verdad? sí ¿hace cuánto tiempo que la haces? hace un año ¿hace un año que has aprendido a hacerla? realmente este muchacho tiene una afición muy grande por la gastronomía no es una cosa de momento porque cada vez se está haciendo cosas más sofisticadas la próxima ¿con qué vendrás? ahora sí le echo los camarones ¿ahora sí le echas los camarones? muy bien ¿y qué cosa? unos 10 minutos más unos 10 minutos más ok perfecto perfecto todo esto le va a dar unos sabores increíbles amigos ahí está su deliciosa paella y bueno el arroz sí le está cociendo y pienso que esto nos va a tomar un poquito más o sea que ¿qué les parece si nos vamos a un corte? ya volvemos no se vayan bueno Mati yo creo que esto ya debe estar ¿qué dices? ¿por qué no lo pruebas? ¿quieres una cucharita? sí aquí tienes ya está ¿ya está? pues muy bien entonces apago el fuego sí ya muy bien ya está lista la paella que les ha parecido qué facilito y qué rápido lo ha hecho entonces ¿quieres servir una porción para que probemos? te paso el plato ¿qué te parece? para que te sea más fácil muy bien bonito muy bien perfecto tantos camarones deliciosos han salido y vamos a te lo decoramos un poco con estos tus ah bueno tú ¿qué cositas más tienes preparadas? a limoncitos muy bien perfecto ¿qué les ha parecido esta paella amigos tan fácil? han visto que todos esos ingredientes muy sabrosos y bueno pues ahora yo quiero probar tu deliciosa paella esto lo vamos a poner uy está calientísimo mejor ni lo toco o sea que probemos Matías tú con tu penedorcito yo con el mío a ver vamos a ver qué tal está tu arroz con tu punto y muy sabroso deliciosa gracias bueno amigos ¿qué les ha parecido esta deliciosa paella? y se le puede exprimir ¿verdad? sí con el limoncito para que tenga un poco más de acidez y bueno los sabores es un contraste delicioso pollo choricitos de cóctel marisco es bueno lo tradicional que siempre lleva una paella ¿verdad? me encantó muy sabrosa yo creo que está haciendo a pasos agigantados para ser un gran chef bien amigos me alegra mucho haber estado con Matías una persona tan joven y así con la cecilia es más grande él prepara cosas muy deliciosas yo pienso que nos encanta que los muchachos estén motivados por la cocina como Matías eres un ejemplo Matías tú ¿verdad? para tus amigos y para todos los niños que nos están viendo pues una maravilla te felicito Matías querido y será hasta la próxima que nos sorprendas con algo delicioso ¿verdad? sí bien amigos eso ha sido todo por este sector hemos hecho una deliciosa fuela con un muchacho tan joven nos ha encantado ¿verdad? claro que sí ahora nos vamos al próximo sector o sea que no se vayan ya volvemos Sube la mano pa' arriba pon la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba a gozar la vida Sube la mano pa' arriba pon la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba a gozar la vida